Muchísimas delicidades Don Cacá, venimos con el minamigo Y caché una mano Que tiene un pez de un caro por ejemplo La felicidad En el golpe de esteja A eso de lo que también es el centro de la Imagínate a los caras de las felicidades Hasta con aire Hacemos lo que hizo de las felicidades Uno, dos y tres ¡Eeeeh! ¡Felicidades! 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 En este día En tu destino que brindas Y andas felicidades Con cielo hermoso De dicha eterna Alegras siempre en tu corazón Felicidades, en este día Que tu destino te abriga y siente felicidades De un cielo hermoso, de lucha y fiel Alegras siempre en tu corazón Será un milagro toda tu vida Que tu destino te abriga y siente felicidad Que tu destino te abriga y siente felicidad Un lindo beso de felicidad Que tu destino te abriga y siente felicidad Felicidades, en este día Que tu destino te abriga y siente felicidad De un cielo hermoso, de lucha y fiel Alegras siempre en tu corazón Llevo un milagro toda tu vida Que tu destino te abriga y siente felicidad Que tu destino te abriga y siente felicidad ¡Que los cumplan feliz! ¡Canta tuyo y todo, canta mi nombre que no es fuerte! ¡No te hagas un ser querido, amigos y mayares! ¡Canta tu que ella resuelve a vivir tranquilamente! ¡Nos luôn en paz, amoguitos, amoguitos y amoguitos, amoguitos, amoguitos... pasos, amoguitos, amoguitos, amoguitos! ¡Cuidatro alegres! ¡Suscríbete al canal!